Se entregó en Uramita el hombre acusado del feminicidio de Eliana Vélez en Bello. La familia de la mujer realizó un plantón como símbolo para que no haya ni un feminicidio más. El hombre le pidió al personero que se acercara hasta el lugar en el que se encontraba en Uramita para expresar la voluntad de entregarse. El funcionario y su secretario se desplazaron hasta el lugar para iniciar los trámites de su sometimiento a la justicia. Mientras tanto, en Bello, un centenar de personas, entre familiares, amigos de Eliana y organizaciones de derechos humanos, realizaron un plantón para pedir que caiga todo el peso de la justicia sobre el presunto asesino. En este momento lo que queremos es que las mujeres griten, que griten fuerte, que digan lo que sienten. No solo estamos aquí por Eliana, estamos aquí por todas las mujeres que sufren de maltrato, que fueron asesinadas, que están desaparecidas, que fueron secuestradas, violadas, tocadas, acosadas sexual y psicológicamente en todas partes. Por eso estamos aquí. El cuerpo de Eliana Marcela Vélez fue encontrado sin vida el 2 de junio en el barrio El Mirador de Bello. Se trata de uno de los 17 feminicidios reportados en Antioquia este año.